Muy buenos días Patro, justamente estamos en la ex posta central donde hoy se cumple un quinto día de huelga de hambre que sostienen 7 funcionarios de este recito asistencial a raíz de que 11 de ellos fueron despedidos tras la movilización que hace un par de semanas vimos en la que exigían que se trasladara o que se reubicara a un enfermero al que ellos acusaban de abusador y que los maltrataba en sus jornadas laborales. Para conversar sobre este nuevo conflicto que vive la ex posta central estamos con el presidente de la FENATS, Oscar Rivero. Muy buenos días. Buenos días. ¿Quieres contarnos un poco cómo se fueron dando estos despidos luego de esta movilización? Bueno, buenos días a toda la opinión pública. Nosotros queremos decir con mucha preocupación que aquí se ha tomado una medida de represalia producto de la movilización, como tú bien decías, sobre maltrato laboral. Que culminó con un acuerdo de instalar un sumario, cosa que se logró y por lo tanto nosotros como habíamos comprometido levantamos inmediatamente la movilización. Pero posteriormente a ese hecho, la directora de este establecimiento exonera y despide, ¿no es cierto?, a 11 funcionarios que participaron activamente en este movimiento. Y nosotros consideramos que aquí se está vulnerando el derecho al trabajo. Nos parece una acción revanchista que lo único que pretende es amedrentar y dar una especie de sanción ejemplificadora para que la gente no se manifieste como creemos. Hoy está en la constitución, digamos, el derecho de expresarse, de manifestarse respecto de situaciones que sean violatorias de los derechos de los trabajadores. Ahora, durante la movilización yo recuerdo que ustedes mencionaban que no había mayores represalias, sin embargo supimos que se habían descontado, por ejemplo, algún porcentaje de los sueldos. Y ahora pasa esto de los despidos. ¿Cuál es la relación que existe después con la dirección, con la misma dirección del recito de asistencia? Bueno, tal como tú dices, aquí de alguna manera se está haciendo un doble castigo porque se ha, como tú dices, se han hecho los descuentos, cuestión que los trabajadores han asumido. Y posteriormente viene entonces esta medida vergonzosa, consideramos nosotros como trabajadores, en pleno siglo XXI, de que una autoridad de este establecimiento haga una acción de esa manera, dejando a 11 familias en la indefensión, digamos, desde el punto de vista económico. Oscar, te agradecemos. Vamos a conversar ahora con Carlos García, que es el presidente de la FENATS, de este recinto, que también se ha sumado a esta huelga de hambre, solidarizando, me imagino, con estos trabajadores que fueron desvinculados. Sabemos también que el SAMU Metropolitano está solidarizando. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar hasta que se reincorporen estos funcionarios? Bueno, lo único que nosotros estamos solicitando acá es que se reincorpore a los funcionarios que fueron exonerados por haber estado en una movilización. Aquí la directora de este hospital ha responsabilizado políticamente al ministro de Salud de que él es el responsable de la exoneración y los despidos de los trabajadores. Así que, por lo tanto, de parte del ministerio, la voz de Juan Cataldo y Julio Salgado manifiestan de que la responsabilidad es de la directora del hospital de la exoneración. Así que nosotros aquí no estamos pidiendo ni plata, ni grado, no estamos pidiendo absolutamente ningún tema económico. Lo que estamos solicitando es que la autoridad reintegre a estos 11 compañeros, o sea, en este minuto ya son 9 de los 11, porque 2 ya se fueron, que reintegren a estos compañeros que fueron exonerados por participar en una movilización. Son personal técnico paramédico. El mismo ministro de Salud dijo en su oportunidad que aquí en la salud pública y en los hospitales de Chile no sobraba personal. Y hoy día a nosotros se nos está diciendo que incluso el hecho de que estos honorarios son un gasto abusivo o un gasto innecesario para el hospital. Aquí, para que ustedes sepan, el doctor Emilio Villalón, exdirector de esta aposta, en un mes ganó en horario 5 millones de pesos. Comparado con un funcionario honorario técnico paramédico que gana alrededor de 380, 400 mil pesos mensuales. O sea, la diferencia es bastante grande. Si quieren cortar los honorarios, también quieren cortar donde la torta está mal repartida. Ahora, un poco viendo las situaciones de estos huelguistas, incluyéndote aquí, ¿cómo están? Y que se ha conversado de que no han recibido atención. ¿Cuáles son las condiciones en las que están? Bueno, efectivamente, de parte de la autoridad no me ha recibido ninguna atención. Ayer vino Derechos Humanos a hablar con nosotros, ya que se considera que es intolerable de que la institución, un hospital propiamente tal como este, como es la aposta central, que muchas veces ha asumido la atención de huelgas de hambre, no ha tenido la capacidad de poder atendernos nosotros estando en huelga al interior del hospital. Hoy día enteramos el sexto día de huelga de hambre y no nos han controlado, no nos han pesado, no nos han hecho exámenes, que es lo que corresponde. O sea, esto es inaceptable de parte de las autoridades. Nosotros entregamos los documentos con las personas que asumimos la huelga de hambre, con nuestros nombres completos, nuestro número de RU, para la formalidad de que ellos no empezaran a atender. Y aquí no ha habido ninguna atención, incluso ha habido burla de parte del subdirector administrativo, el doctor Carrasco Ruiz, una burla a los trabajadores que están en huelga de hambre. Yo creo que él debería preocuparse de la salud de nosotros, porque ellos están alterando un derecho constitucional que es el derecho a la salud. Y acá dentro del hospital eso no se ha considerado ni se ha hecho. Bueno, les agradecemos a estos dos dirigentes, es verdad, que están apoyando esta movilización, una situación compleja que se va a seguir desarrollando. Hoy día se cumple el quinto día de huelga de hambre. Vamos a estar, por supuesto, monitoreando lo que sucede acá en la exposta central. Patricio. Perfecto, Cata, muchas gracias.